Moscú dice que no está atacando a civiles en Ucrania. Pero esta mañana, las fuerzas rusas dispararon y mataron a 10 personas en la ciudad de Chernihiv, mientras esperaban en la fila para comprar pan. Hemos verificado este video de forma independiente. No sabemos qué sucedió en los momentos previos al ataque, pero no ha surgido nada que sugiera que esto fuera otra cosa que un asesinato a Samuel Fría. Han pasado 21 días, y esta guerra de desgaste continúa. Las fuerzas rusas continúan bombardeando ciudades ucranianas sin tener en cuenta lo que golpean. Pero la inteligencia occidental dice que apenas han avanzado en las últimas 24 horas, porque la resistencia ucraniana se mantiene. Analistas independientes han dicho que al menos 15 helicópteros rusos fueron destruidos cuando la artillería ucraniana golpeó esta base en las afueras de la ciudad de Kherson. Estas imágenes de satélite muestran que el fuego sigue ardiendo. El presidente Putin, hablando hoy, sigue insistiendo en que su invasión va según lo planeado. En cuanto a las tácticas militares desarrolladas por el Ministerio de Defensa ruso y el Estado Mayor General estaban justificadas. Y nuestros muchachos, soldados y oficiales han demostrado valentía y heroísmo. Y están haciendo todo lo posible para evitar la pérdida de vidas civiles en las ciudades ucranianas. Putin pareció reconocer el efecto que las sanciones han tenido en el país, pero no obstante se mostró desafiante. Las cosas no están fáciles para nosotros ahora. Las campañas financieras rusas, las empresas a gran escala, las pequeñas y medianas empresas afrontan una presión sin precedentes. Nuestro sistema bancario fue el primero en verse afectado por las sanciones. Pero los bancos rusos superaron este desafío. Los ministros de Defensa de la OTAN se reunieron hoy en Bruselas y acordaron enviar más tropas a las fronteras orientales. El gran apoyo que las Fuerzas Armadas ucranianas están recibiendo y de hecho han recibido de países aliados de la OTAN durante muchos años han obligado al presidente Putin a cambiar sus planes. Se dice que las conversaciones diplomáticas están progresando, pero no se sabe cuándo se podría llegar a un acuerdo. Si es que se llega a un acuerdo, ¿y qué aceptaría ceder Ucrania a cambio de la paz? Donde quiera que mires aquí hay personas desplazadas, familias separadas, parientes muertos y vidas destrozadas. Mañana se cumplirán tres semanas desde que comenzó la invasión rusa. ¿Cuánto tiempo más tendrán que vivir así? Alistair Pompil para Sky News en el oeste de Ucrania. .... !! ¿Quién se lesidea? Gracias por ver el video.